Exacto Alex, vamos a iniciar en este momento mencionando a Reina de las Américas del Norte Ella es... USA ¡Felicidades! ¡Felicidades! USA también Por este premio regional Muchas felicitaciones Ella representa a América del Norte Reina de América del Norte Muy bien ¡Felicidades! Y por supuesto la fotografía oficial de esta noche Recibiendo su ramo, su corona y también por supuesto su banda Su arreglo floral Y vamos ahora con Reina de las Américas del Centro Alex Efectivamente, Centroamérica también Tiene su reina y a continuación la conocemos Es usted ¡Panamá! Símbolo de paz Alumbrará el vivir De todo el continente americano Muchas felicidades Es el momento de la imposición de la banda también Cabe mencionar una vez más Estas premiaciones son totalmente independientes Con el resultado final De la noche De la premiación que tenemos Este es un premio regional que estamos entregando Vamos ahora con Reina de las Américas del Sur Y esta noche Este premio es para Venezuela ¡Bravo Venezuela! ¡Bravo Venezuela! ¡Bravo! 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 Felicidades también Venezuela por este premio Reina de las Américas del Sur Y ahora conocemos a la reina del Caribe Y este premio es para usted ¡Cuba! ¡Cuba! Un símbolo de paz, alumbrará el vivir de todo el continente americano Y que se escuche el aplauso para cada una de ellas Muy bien, está la entrega ya de cada una de las reinas Y ahora podemos nuevamente recibir a las ocho señoritas clasificadas Y agradecemos y por supuesto despedimos con un aplauso también a la ganadora del premio regional Ligia, muchísimas gracias Y nos colocamos nuevamente a las ocho participantes que están en la posición De clasificación final Exacto, volvemos a posiciones chicas, a las ocho semifinalistas Porque ahora sí es el momento de la coronación Efectivamente, estamos ya nada más esperando el documento final Donde tengamos la información de quién se queda con esa corona en esta noche Vea usted y por supuesto usted emita su juicio ¿Quién cree que va a ser la ganadora de este día? ¿Qué pasó con las barras? De las finalistas que tenemos ¿Dónde está la barra de Perú? ¿Dónde está la barra de Nicaragua? La barra de Venezuela Curazao, está por ahí también, Curazao Eso También tenemos por ahí la barra de Puerto Rico Puerto Rico, muy bien La barra de Cuba Señoritas, muchísima suerte para todas y cada una de ustedes Se viene un momento increíble Y creo yo que de mucha experiencia Que se va a quedar guardada en su corazón Para el resto de su vida Independientemente del resultado final Quien sea la ganadora Creo que es una historia, Ligia Que van a contar De años y de generación en generación Así que nosotros, de verdad Que les deseamos muchísima suerte Y felicitaciones desde ya En esta ocasión tan especial De Miss Teen Americas By Francisco Cortés Donde vamos a conocer a la nueva reina Quien va a estar representando Tenemos acá a nuestro lado A esa hermosa reina saliente Y estamos a minutos De saber quien va a ser la nueva encargada De portar esa corona Y representar por un año de muchas maneras A la mujer No solamente con la belleza Que cada una de ustedes posee Sino que también Con la inteligencia Que nos consta Que cada una de ustedes posee ¡Perú! ¡Perú! ¡Perú me encanta! ¡Perú! ¡Perú esa barra tiene Tiene una barra espectacular! A ver ¿Cuál es la mejor barra esta noche? Yo solo escucho ¡Cuba y Perú! ¡Panamá! ¡Venezuela! ¿Cuál es la fiesta que tenés Ligia? Es que me encanta ¡Me encanta! ¡Me gusta la fiesta! ¡Las barras están encendidas como tiene que ser! Muy bien señoras y señores Tenemos en nuestras manos ya La información final de esta noche Ligia Les comentamos también a ustedes Que la clasificación y premiación es así Princesa de las Américas Virreina de las Américas Y Reina de las Américas Vamos a escuchar tres nombres ¿Te parece? Me parece ¿Están listas las barras? A continuación Vamos a mencionar A la princesa de las Américas Para todos ustedes Y todas las personas Que nos ven a través De la plataforma digital La delegación Que se queda con este puesto Como princesa de las Américas Es Usted no sabe Pero Ligia me agarró de la mano Aquí no me puedo mover La princesa de las Américas Esta noche es ¡Nicaragua! ¡Felicidades Nicaragua! ¡Felicidades Nicaragua! Muchas felicidades En Nicaragua Por este puesto obtenido en esta noche Fuerte el aplauso Gracias Y la barra de Nicaragua ¿Dónde está? Ahí está Toda la gente Está aplaudiendo Me encanta Muy bien Ahora vamos Con Virreina de las Américas Es correcto Ligia Roca La delegación Que se queda con este puesto De Virreina de las Américas ¡Felicidades Nicaragua! ¡Felicidades Nicaragua! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Se puede hacer? ¿Otra opción? Podría ser ¿Otra opción público? PR Puerto Rico PR Una más Señoras y señores La Virreina de las Américas En esta noche Es usted ¡PARAGUAY! ¡Felicidades! Muchas felicitaciones Muy bien Ahora sí Bueno Ligia Yo Estése quieta Estése tranquila Con la ansiedad Bueno Antes que nada Nosotros queremos Felicitar a cada una De las delegaciones A cada uno de los miembros De los equipos Sabemos cómo se entrega La determinación En cada uno de estos certámenes A los padres De familias A las personas Que han viajado También hasta El Salvador Para poder acompañarnos En este evento Y además Agradecer también A toda la gente Que nos ha visto A través de esta transmisión Ininterrumpida Que hemos tenido Con muchísimas respuestas De la gente Gracias totales Les enviamos un saludo Muchas bendiciones A todas las personas Que a mí me consta Que están pendientes Que no se pierden Un certamen De Francisco Cortés Y en esta ocasión En Miss Teen America Queremos agradecer Queremos agradecer A cada una de las personas Que nos han acompañado A la producción Espectacular Como siempre Como siempre De Francisco Cortés Pero tenemos que mencionar A la Reina De las Américas Así es Francisco Cortés Muchísimas felicidades Una vez más Por este evento Como siempre Evento de calidad Y ahora sí Damas y caballeros De nuestra parte Gracias también Por habernos acompañado Y permitirnos A dirigirnos A todos ustedes En esta noche Nos despedimos Mencionando A la Reina De las Américas Ligia Roca Reina de las Américas Esta noche Público maravilloso Que nos acompaña La Reina De las Américas Eres tú Perú Muchísimas felicidades A la delegación De Perú Esta noche Por quedarse Con este reinado Por este trabajo Y esfuerzo Y felicidades A todas las demás Participantes Que esta noche Han hecho realidad Un sueño más cumplido Señoras y señores Miss Teen America En su decimocuarta edición Tiene Reina Queremos En nombre de la organización De Francisco Cortés Agradecer a todos Los que hacen posible Este evento Cada año Y a todas las delegaciones Participantes Nos vemos Primero Dios El 30 de julio Del 2024 Y espero que seamos Nuevamente Compañeros de Formula Muchísimas gracias A Francisco Cortés Y a todo el público Por supuesto Por supuesto Por supuesto Gracias a todos Y señores Y señores Ahí está la reina Felicitaciones Y buenas noches La noche va a comenzar La noche va a comenzar Nos vamos a divertir Nos vamos a divertir We're here We're here And the feeling is electric Electric, electric, electric The girls The girls is electric The beauty is electric Cantando aldea de electric The scene is electric The energy is electric Tonight is electric America is electric Throw it silent tonight We're here, tonight It's here, it's here Y en fin, América Este es electric, tonight, electric La noche va a comenzar La noche va a comenzar Nos vamos a divertir Nos vamos a divertir We're here Y en fin, eléctric, eléctric, eléctric Tengamos América, desde América A esa gran nación, a esa gran nación We're here Y en fin, eléctric, eléctric, eléctric Because it's electric, the beauty is electric Contra el valor electric, the scene is electric The energy is electric, tonight is electric America is electric pret